Hola y bienvenidos a Alma Montessori. Nos encantan los animales y desde el método Montessori transmitimos un amor y un respeto absolutamente por todo lo que nos rodea y cuando decimos todo lo que nos rodea también incluye a los animales. Este amor y este respeto por los animales no lo tenemos que transmitir únicamente de palabra sino que donde primero de todo se tiene que ver es a través de nuestros actos y de nuestro día a día. De nada sirve que le digamos a un niño que tiene que respetar a los animales cuando ve que nosotros en nuestro día a día no respetamos a los animales o que sí directamente nosotros como persona los respetamos pero que ante faltas de respeto hacia cualquier animal nos quedamos parados nos quedamos impasibles no hacemos nada porque eso no sea así siendo conscientes de que el respeto por cualquier ser vivo en primera instancia tiene que partir de nosotros mismos vamos a pasar a enseñarte un cuento una historia maravillosa que habla sobre el respeto hacia los animales el amor hacia los animales y lo que hemos hablado antes que cuando vemos una desgracia ante un animal que un animal lo está pasando mal que está siendo maltratado no quedarnos parados no quedarnos ciegos y actuar para que ese animal pueda tener una mejor vida. Y el cuento del que os queremos hablar hoy es El rescate de Tina. Este cuento escrito por Ismael López do Varganes e ilustrado por Vegames. Ismael López do Varganes es uno de los fundadores de Fundación Santuario Gaia que es un santuario de animales donde animales que están siendo maltratados por la industria cárnica por cualquier sector presente en España y ellos se hacen eco de este maltrato animal los rescatan y los llevan a su santuario donde los animales tienen una buena vida un buen hogar donde están tratados con respeto con amor y con cariño y donde ya nunca más vuelven a ver el maltrato y el rescate de Tina este cuento nos habla de un rescate real un rescate que ocurrió y que rescataron a la vaca de Lidia Tina de las manos del maltrato por parte de otros seres humanos. Tina es una vaca de Lidia que fue arrebatada de su madre para llevarla a una plaza a ser toreada y que pues en los momentos en los que estuvo en la plaza lo pasó muy mal hasta que gracias a que una buena persona que se enteró que estaba siendo maltratada y que no estaba llevando una buena vida puso acción y contactó con Santuario Gaia para que lograran rescatar a Tina y desde el momento en el que fue rescatada Tina solo pudo ver amor y respeto y cariño hacia ella misma. Es una historia que me parece súper bonita porque nos acerca a una realidad que puede que por las circunstancias que vivimos cada uno no nos es cercana el ver el maltrato animal o el ver animales que realmente están sufriendo muchísimo y que tienen que y que tienen que ser sacados de donde están para que puedan vivir en paz tranquilos con amor y con respeto. Entonces este cuento nos permite ver una realidad que puede que no tengamos cercana muy de cerca y que empaticemos con ella y sintamos el dolor que podían sentir y la posterior alegría que llegan a sentir. Además el cuento cuenta a los niños y a adultos que tampoco saben la existencia de santuarios en España la presencia de estos santuarios y de la labor que hacen y del bien que hacen por muchísimos animales. Animales que en el inicio de sus vidas han tenido momentos muy duros y en los que han sufrido muchísimo hasta que llegan en manos de personas que realmente los ven como seres vivos como somos nosotros y les tratan con el respeto con el cariño y con la bondad que se merecen ser tratados. Ahora pasamos a la parte más técnica. ¿A qué edades lo recomendamos nosotros? ¿A qué público creemos que está más dirigido? Nosotros pensamos que este libro para la lectura por parte del niño sería correcto o estaría bien a partir de los ocho años ya que es un libro que en apariencia puede resultar muy infantil como para 34 años pero que luego si nos metemos en su contenido hay mucha letra mucho texto hace falta ya tener una gran capacidad de comprensión lectora para que el propio niño lo esté leyendo. Después para escucharlo, para simplemente el placer y el disfrute de escuchar una buena historia lo recomendaríamos para cualquier edad. Eso sí, los más mayores van a tener la capacidad de escucharlo de principio a fin y para los más pequeños te recomendamos que si ves que no van a aguantar se lo leas por partes ya que es un libro más larguito que otros que puedas encontrar en librerías en este formato. Que da igual la edad que tengan tus alumnos, que tengan tus hijos, es un libro apto para cualquier edad siempre que lo vayan a escuchar y si lo van a leer ya sabes que nosotros a nivel personal recomendamos que se lo ofrezcas a partir de los ocho años pero puede que tu hijo o que tu hija o que tu alumno o tu alumna tenga una capacidad un nivel lector muchísimo más avanzado que por lo que le corresponde por edad. Entonces si tú ves que ese es el caso no dudes en ofrecerle este libro. Como siempre te ofrecemos actividades posteriores. Ya sabéis que en casa no nos gusta que los padres ofrezcáis actividades posteriores sino que nos gusta que fomentéis el amor por la lectura y que esa lectura impregne a los niños de ideas buenas que les hagan ser mejores cada día en su día a día. Pero si a los niños en casa les apetece hacer un dibujo, una investigación, lo que sea, dejadles. Pero que nazca de ellos, no se lo ofrezcáis vosotros para que no lo vean como algo académico dentro de casa y eso les aleje del amor por la lectura. Y después para profesores, para maestros, ¿qué actividades te proponemos? Como siempre te proponemos que escuches al niño. ¿Qué actividades en torno al libro le apetece hacer? Puede que le apetezca un dibujo, investigar sobre qué son los santuarios, qué santuarios hay en España, investigar sobre el maltrato animal, investigar sobre las vacas de Lidia. Pueden surgir muchísimas actividades posteriores después de la lectura en función de la edad del niño, del nivel de interés que haya captado este libro en el niño o en la niña. Entonces, te proponemos que salgan de ellos las actividades, pero puede pues que haya niños menos proactivos en cuanto a la proposición de actividades. Por lo que te proponemos pues eso, que puedan hacer un dibujo, una excursión cerca donde haya vacas para que las puedan ver y conocer en persona. También si tienes la fortuna de tener un santuario cerca de la localidad donde tú vives, poder incluso visitar el santuario si así lo permiten los propietarios, investigar sobre los santuarios. Hay mil y una actividades posteriores que van a beneficiar a tus alumnos tanto para el compromiso y el amor por los animales, desarrollo de la lectura, desarrollo de la escritura, desarrollo de las capacidades artísticas, desarrollo de las capacidades investigativas... Eso queda en tus manos, el decidir cómo, qué, cuándo y dónde se hace. Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya servido. Ya sabes que en la caja de descripción tienes el enlace a todas mis redes sociales, incluida Telegram, nuestro canal de Telegram, donde todos los martes tienes ya disponible el nuevo vídeo del canal con el material complementario disponible para que puedas implementar de un mejor modo en casa o en la escuela todo lo que te proponemos en cada uno de nuestros vídeos. Así que suscríbete para que tengas acceso a esta información y te sea súper cómodo tanto descargar los materiales que te proponemos como el poder acceder al vídeo. Y nos seguimos viendo por aquí para vivir, aprender y enseñar con Alma Montessori.